En un pequeño pero emblemático municipio de Cantabria, Puente Viesgo, en la ladera de una montaña que vigila el pueblo, está la Cueva del Castillo, uno de los lugares más importantes para conocer el paleolítico europeo. Hasta allí se acercó en 2022 Alberto II de Mónaco para celebrar el fin de la campaña de los trabajos arqueológicos realizados en la cueva y visitar las pinturas rupestres. Unos trabajos que cumplen más de un siglo. La visita del príncipe Monegasco no es coincidencia, ya que fue su tatarabuelo el primer mecenas de este santuario paleolítico. Antes de conocerlo, de la mano del director de las excavaciones, veamos algo de la historia de este excepcional lugar. Emilio Arcade del Río descubre la Cueva del Castillo en 1903, descubre las pinturas y un poquito después realiza un sondeo estatigráfico para testar si hay yacimiento arqueológico. Efectivamente, constata que hay yacimiento, llega hasta el nivel magdaleniense y unos años más tarde llega a un acuerdo con Alberto I de Mónaco para realizar una gran campaña de excavación en el yacimiento. Él era el director, pero luego por cuestiones que no quedan demasiado clares en la historiografía, es Hugo Vermeyer el que, con Paul Bernat como ayudante, realiza las cinco campañas de excavación que se realizan entre 1910 y 1914. Tienen que terminar por motivo de la Primera Guerra Mundial. En las excavaciones históricas, que es donde estamos ahora mismo, se descubren los 25 niveles arqueológicos entre 20 y 23 metros de profundidad de estatigrafía y donde en aquel momento se constatan todos los niveles, todas las industrias o todas las culturas del paleolítico europeo. De hecho, este yacimiento sirve como uno de los elementos clave para definir el paleolítico superior a nivel europeo. Y no es hasta 1978, con la tesis doctoral de Victoria Cabrera, cuando se estudia la industria lítica y la industria ósea o lo más general de estos aspectos del yacimiento. Sin embargo, la fauna sigue quedando en el Instituto de Paleontología Humana o gran parte de esa colección, pero también quedó dispersa en diferentes instituciones para ser estudiadas por diferentes especialistas. Y esto no ha sido hasta hace unos años, en 2018-2019, donde se publica esta monografía de compendio de la fauna. Por tanto, hemos tardado más de un siglo en poder estudiar las excavaciones o los materiales de las excavaciones de Hugo Vermaier. Desde 2020, nosotros continuamos con este proyecto con otras preguntas complementarias a las que plantearon tanto Hugo Vermaier, en cierta medida, como sobre todo Victoria Cabrera y Federico Bernardo de Quirós. Y nos estamos centrando especialmente en las ocupaciones neandertales, en este caso, en la mitad de lo que sería la unidad 20, en torno a unos 60-70.000 años de ocupaciones neandertales. El Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, guarda los documentos originales de aquellos primeros trabajos arqueológicos. Documentos que, por su valor, son tratados como obras de arte en sí mismas. Volvemos a Puente Viesgo. Atravesamos la pequeña exposición que recibe a los visitantes, después el yacimiento en el que se buscan vestigios prehistóricos y nos adentramos en una cueva majestuosa por su tamaño y, por supuesto, por la cantidad y calidad de su arte rupestre. Acudimos a los que más saben de esta cueva para entender lo que supone, para el estudio de la arqueología, este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El arte parietal de la Cueva del Castillo tiene un estado de conservación que podemos calificar como excelente. De hecho, cuando conseguimos la clasificación como Patrimonio Mundial por parte del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, uno de los rasgos que destacó el propio comité en su decisión, que es una decisión razonada, era precisamente el excelente estado de conservación de este arte, no solamente de la Cueva del Castillo, sino de las diez cuevas, incluida Altamira, que están incluidas dentro de esta declaración. Bueno, la Cueva del Castillo es sabido por todos los especialistas y por gran parte del público ya es uno de los sitios, un arte rupestre más importante de Europa occidental, cabe decir, del arte parietal, paleolítico mundial. Y lo es por dos circunstancias fundamentales. Primero, por la enorme cantidad de representaciones que alberga la cueva. La cueva alberga por los últimos recuentos realizados por el profesor Magrén en más de tres mil unidades gráficas, y esto nos da una idea del número enorme de pinturas, de grabados y de otro tipo de manifestaciones parietales. Y además, son representaciones parietales que se distribuyen a lo largo de toda la cueva. Mark Grenen es uno de los mayores expertos mundiales en el estudio del arte paleolítico y el principal investigador del arte rupestre del castillo. Desde 2003, estudiamos la grota y hemos recesado en todo 2.650 motifs, un poco menos de 3.000 motifs y depós. A côté de ces témoins archéologiques qui montrent la présence de l'homme, on a évidemment, c'est une grotte ornée, on a les témoignages sur les parois. Alors, comme dans toutes les grottes ornées, d'après ce que l'on connaît du paléolithique, on a au fond deux grandes catégories de motifs sur les parois. Des motifs qui sont figuratifs, c'est-à-dire des motifs dans lesquels on peut identifier un objet de la réalité, qui peut être de la réalité naturelle ou de la réalité mentale, et puis des motifs non figuratifs qui devaient figurer quelque chose, mais pour lesquels nous n'avons pas de clés iconographiques, c'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de les lire. ... 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